Saludos se va Desde que yo te vi supe que eras para mi Gatió mi corazón dos mil veces por millón No hay nadita mejor que despertar junto a ti Es una conexión que está fuera del control Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos, dos o tres vidas toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Un, dos, dos o tres vidas por la eternidad Y yo te quiero para siempre Desde que yo te vi supe que eras para mi Latió mi corazón dos mil veces por millón No hay nadita mejor que despertar junto a ti Es una conexión que está fuera de control Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre, ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre